¿De qué banco eres? Del Verdecito, no puedo dar nombres Verdecito es lo que te fuma No hay que preguntarme Todo el mundo lo conoce al mejor abogado Al que cumple su palabra Vergaray Ya no es Vergaray Pablo Hermilo Berreca Yo estoy contigo en el Carbajo Mi hermano Tú lo amas Él fue el que Si la sacó a cromo de la carne Imagínate lo bravo que es Este también es bravo Pero la pezuña Doctor